Vámonos ¡Buenos derechos! ¡Buenos derechos! ¡Dime que un mix mío! ¡Dímelo fresh! ¡A bocaque! ¡Quiero grabar! pasan ocho de la red saca a jugar un ciclo para la casa hoy me siento contento me voy para la calle hoy se va a beber no hay bolera de trigo que no me arrebate hoy se va a beber cuando señores abiertas como todos los miércoles aquí de 8 a 11 el desacato show con lo mejor las mejores entrevistas los mejores altitas y la mejor diva que hay aquí la pachita gracias mira voy a pedirle disculpas porque no me puede arreglar el pelo pero yo también ay 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 si ella no se arreglo el pelo porque por el regreso un champú el que está usando el palo de floros el carrito que está detrás de ustedes que nada más tiene pelo los ojos a muerte vamos a lo que ven y claro somos de sacato hoy me siento contenta y no me voy para la calle porque aquí está vaquero señores a mí me encanta vaquero así es que ya le voy a decir que desde ahora desde ahora señores somos de sacato y show el show los artistas estamos transmitiendo vivo a través de lpm radio puntocom también a través de nuestra aplicación la potencia musical 2.0 descarga la llevando contigo donde tú quieras donde te dé la gana también estamos transmitiendo vivo a través de facebook lpm fanpage y también estamos transmitiendo vivo a través de youtube nuestro canal síguenos dale like sigue nuestro canal de youtube la potencia musical tv ese es un maldito canal la repite por ahí la dejamos grabar en facebook la dejamos grabar en youtube la dejamos grabar en stream porque también estamos transmitiendo a través de youtube stream como lpm radio puntocom fácil no tiene donde ver no descarga la aplicación de tuning escúchano a través de tuning busca lpm radio y es que lo que tú quieres yo no voy a decir porque ya por donde que tú no quiere oír no puede escuchar por el teléfono puede escuchar del celular no puede escuchar de la computadora no puede y pronto por el app de anduja esa aplicación que viene rápido por ahí vamos a tener por ahí también transmitiendo nuestra aplicación de de anduja también matar la gente por ahí de por de tuning así que activen se por ahí a gente por ahí con esa aplicación siguen descargando la aplicación de la potencia siguen de y cuando ella te activa le dando a la movisa para que también descarguen esa aplicación señores la casa hoy tenemos el mira debe decirte yo no me fui a lo este y había uno tigre con pitores con sombrero grande y montado en caballo y entonces después yo voy a santo domingo y hay un tigre cavando allá un tipo llenando toda la digo teca llenando todos los sitios llenando todos los lados y me dicen no me trajiste regalo y me dicen que es un tal vaquero y yo digo yo voy para allá pero voy al mao porque todos los vaqueros andan al mao pero no es que este tiene el acento al lado señores con nosotros gracias y arrancamos de un señor tremendo el videíto por ahí de vaquero ahí quedamos estábamos disfrutando de ese vídeo es un vídeo puro y sencillo de dónde sale esa idea vaquero antes primero de todo por favor preséntate a tu público saluda los besos abrazos buena noche a toda la gente que está en sintonía y también en el estudio quisiera el aplauso el aplauso yo ando con un coro también aquí aplauden 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 si no no les pago tienen que aplaudir tienen que aplaudir no hay que pedir perdón como le dijimos a rachel la fresita también que está un poco feo aunque ustedes lo vean nítido mucho bueno nítido no está porque hay que hacerle par de toques que no pudimos hacerlo con tiempo está perfecto está perfecto yo me siento cómodo que eso es lo importante ustedes también verdad claro que sí yo no lo veo mal ya tremendo esa idea ese tema de dónde sale puro y sencillo mira le decía y sincero le decía puro y sincero le comentaba rachel fuera del aire que yo yo entiendo que nosotros como artistas tenemos un compromiso compromiso social que si bien es cierto que hay que sacar tiempo para hacer esas canciones que hacen que tú te muevas dame un segundito ahí vamos con esta llamadita me puse a joder y entré a una de esas tiendas de Gucci cuando vi esa vaina salí huyendo de abajo pero el hermano mío me hizo comprar bueno estos lentes si tú estás viendo me estás viendo ahora mismo estos lentes el hermano mío me hizo comprarlo mi hermano y todavía tengo yo un quille no 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 esa vaina es muy caro te quiero es romano esa es la que dice mami quiero que esta noche tú salgas conmigo quiero caminar en el malecón junto contigo quiero decirte que te quiero pero al oído quiero ser tu abanico cuando el calor te encendió Oye, eso es viejo Bueno, tremendo regalo Tú sabes una vaina Esa canción me ha dado brega Sacala del repertorio La escribí finalizando El 2007 La grabé en el 2008 en San Pedro de Macorí Con el maestro Michael Y no pensé que iba a tener tanto éxito Porque en ese tiempo había Una guerra encendida En Santo Domingo Había un ego En el aire Todos los raperos No, yo soy el más rabia Yo soy el más rabia Yo soy el mejor Y yo decidí como hacerme a un lado Y grabé esta cancioncita suave Así, R&B Y la pegué Con decirte que yo paso siempre Por la calle que me crié La fe yo aquí Siempre veo la casa número 63 Abandonada Quería Quería Comprar ese terreno Pero la cosa se puso Se puso como tan Tan color de hormiga Que yo Como que lo dejé así Por un tiempo En este día pase de nuevo Y creo que lo voy a retomar O que sea pase una casita Para yo de vez en cuando Pase por ahí A quedarme ahí Tiene tus recuerdos Pero el barrio El barrio está bien La mente se sigue llenando de agua Tony Echavarría El síndico de allá No hace nada Basura por todos los lados El parque central La glorieta No La fuente Cuando llueve se inunda Y dura tiempo Con toda esa agua Y toda esa basura Espero que alguien Algún familiar Tiene que ser un familiar Que le va a molestar Esto que yo estoy diciendo Se lo haga saber A nuestro Queridísimo Tony Echavarría Que limpia San Pedro de Macorio Tony 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 A los oyentes Que están escuchando Por favor Vamos a abrir la línea En breve Vamos a dar par de minutos Con preguntas Y vamos a abrir la línea No se nos vayan Después Esa última 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 Hola 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 Me habla la Fifi ¡Era la Fifi! Ay, mucho duro añada Ahí lo tiene Fifi Ay, chulo Manuel Oye, yo pensaba que era Yo pensaba que era un pana mío Un pana mío de San Pedro de Macorio No, no digas No, no ¿Tú sabes dónde yo vivo? Es que en tu casa Claro Cuéntame Fifi Me quiere llevar por allá, papi No Yo podría hablar con Juan El Cic O con Andú, Jalando Pero Pero imagínate Yo Yo tengo el ticket Es que yo tengo el grupo entero aquí Ya Ya los chelitos se me acabaron En cuanto al ticket Si yo te voy a comprar tu pasaje Y te llevo para allá también Yo lo pago, papi ¡Ay! Fifi, Fifi, tú eres el diablo Ya, ya Gracias por tu llamar Espérate, espérate ¿Qué es lo que? Cántame un chín de Anaísa Para yo montarme en ti, papi Ok, se lo va a cantar más para ti Se lo va a cantar más Se lo va a cantar más ahorita Así es que Que tenemos Los artistas Una responsabilidad Yo creo que Ahora mismo Ahora mismo está Nuestro país está pasando Por una situación feísima El año 2017 Fueron muchas las mujeres Que perdieron la vida Por mano de De desaprensivo Este 2018 Pues va A la ligera Mira Apenas una semana Este No lo voy a juzgar Porque yo no soy quien Yo creo que Que Dios se encargará La justicia divina Y la terrenal también De este que le quita la vida Esos tres niños Y a su pareja Este joven Que aparece en las redes sociales Que se hizo viral Lo que no entendí Fue por qué El que estaba haciendo el video No bajó a evitar Que ese chamaquito Le esté dando ese pecozón A esa muchachita Él prefería que el video Coja mucha Mucha visita Y todo eso Yo creo que fue una señora Que lo grabó Si no me Pues baja con una olla Y dale Para que no le siga Dando esa muchachita Mucha gente Eso es lo que tiene que hacer La gente Yo creo En vez de grabar Si no Trata de evitar Yo creo Pero bien Viviendo nosotros Esta situación Pues yo digo Yo tengo un poder Increíble Es el micrófono Y tengo mucha gente Que me sigue Mucha gente Que Que automóvamos Automáticamente Yo le diga Mire Tenemos que parar esto Pues De 10 Por lo menos 5 Si captan el mensaje Y se van a la reflexión Pues ya yo estoy haciendo Mi aporte A la sociedad Y es ahí donde nace La canción Puro y sincero Soy un padre de familia Soy esposo Soy hermano Soy hijo Y me apena mucho Lo que está pasando República Dominicana Sé que este problema Es global Pero Pero yo estoy Haciendo Lo posible Con mi música Por aportar En mi En mi tierrecita Algo Positivo Y productivo No es tremendo Y creo que Que es una realidad Creo que tú le llega Mucha gente Y que el mensaje Si ha llegado El mensaje Va a seguir llegando Porque de verdad Que ya debemos de parar Claro Yo me di cuenta De esto Hace mucho tiempo Más ahorita Se me erizó la piel No por la canción Sino por la reacción De ustedes Cuando sonaba Hoy se va a beber Y yo dije Yo hice eso Yo hice la canción Que tú Brincaste Mira yo te voy a hacer Una anécdota sobre eso Pues yo tengo que hacer Una canción Que Que lleve a la gente A pensar No debo No debo de ser violento Yo cuando la cantan Así le digo leche Gracias Gracias De verdad Tú sabes que Yo podría hacer Lo que está haciendo Todo el mundo Sí La tiradera Le decía también A mi colega Y amiga Rachel Que Yo no ando En busca del Superhit Si me gustaría Que Que con mi propuesta Pues Conseguí esa pegada Contundente Como la Conseguí con Con Bueno Desde que Salió Mi propuesta No se partió El lápido Mira Yo te voy a decir algo Tú tienes 10 años En esto más o menos ¿Verdad? Sí Tengo 12 y algo Bueno yo te puedo decir Desde tu inicio Yo te he seguido a ti Y así hay una Racata de gente Que desde que dicen Vaquero Olvídate Guau Vaquero Sí Olvídate Entonces Ahí es que nace La Para que tus Ollentes Lo entiendan Si Si hay alguno Que me escribe En las redes A un tema Para la calle Yo lo puedo hacer Es fácil Ustedes Hicieron una mezcla De canciones Que Que son de la calle Sí Como El guay y la yuca Deja tu envidia Se te nota Son canciones Que tienen pila Que hablan de Tienen una lírica Un poco fuerte Y que va Acorde con el tiempo Pero no Yo decido hacer Otra cosa Otra Porque eso es lo que Al final Va Va a quedar Eso es lo que Va a quedar En la mente De tu hijo Si tu hijo Sube Solamente Escuchando La nalga Yo Dámela Yo te voy a romper Y esto Y por aquí Pues tú Automáticamente Lo que vamos a Vamos a A lograr De tu hijo Dios te lo libre De madre Que sea Un parásito Más Entiendes Porque tú Estás en el hospital Tú no tienes El control De lo que Él escucha Y él va A entender Que eso Es el patrón A seguir Entonces cuando Me escuchen A mí Yo quiero Que el chamaquito Diga Es verdad Pero yo tengo Que cuidar La novia mía Yo no puedo Maltratarla Eso es lo que Yo busco Tú crees Que esta nueva Propuesta musical Como yo Le podría llamar Sí Pueda Lograr los éxitos Que ya tú Has logrado Pueda Ir por encima De esos éxitos El éxito Yo lo tengo Con esa canción De que ¿Cuál? De que yo Voy a la cama Con la satisfacción De que hice A lo que yo estoy Enviado A este mundo Que alguien le llegó Exactamente Que alguien le llegó El mensaje Eso automáticamente Tú lo escuchaste Pues ya yo tengo éxito Bueno yo personalmente Yo personalmente Creo que Lambón Yo personalmente Creo que Vaquerón no tiene que Preocuparse De que una canción Supere la otra Porque toda la música De Vaquerón Ahora mismo Son músicas Como la de Fernandito No No Fernandito Ese es mi artista Ese es mi artista favorita Nunca se van a poner vieja Sí es verdad Se puede comparar Internacionalmente René Un ejemplo Gracias René calle 13 Lo respeto mucho Lo sigo Y veo Veo que él está Haciendo Son temas sociales Pero Llévalo para un país Y para que tú Vaya que va a estar Respleta de gente Mira que eso Eso es lo que comentaba Máximo Andújar Que es la persona A quien yo Deposité La confianza Para 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 hacer eventos En los Estados Unidos Nosotros llegamos Y él me dice Loco Comprobado No necesitas Una super pegada Las tres presentaciones Que hemos tenido aquí La discoteca Está Ful Entonces yo digo Eso La gloria es de Dios La gente Después de Dios La gente Dijo que sí Y la cantan todita Así mismo hermano Entonces tú viniste Y tú viniste a matar más Cuando viniste con esta banda en vivo Así mismo Eso también Esa es otra Otra cosa De la que Me gusta hablar Al público Que La parte más importante Que tiene el artista Tú tienes que brindarle calidad Tú tienes que respetarlo Ahora mismo Está muy de moda El artista Que sube con el MP3 Le canta arriba Y es tan descarado Ese artista Que hasta se mueve el micrófono Y sigue la voz igualita Entonces Usted está pagando por qué Es verdad Usted está pagando por qué Usted tiene entonces Que quedarse en su casa Buscar el CD En Spotify Escuchar la música De ese artista Comprarse su pote de romo ahí Y prepararse Y no va para la discoteca Él está cantando Se lo pone al público Para que cante Y te sale Te sale menos caro Hacerlo como yo te estoy diciendo Te sale menos caro Porque cuando tú Vas a la discoteca Tienes que Dejarle algo El ballet parking Si no hay parqueo por ahí O parqueate lejísimo O puede encontrarte Un lío Con alguien Que tú Que entiendes Que tú le miraste a la mujer Te sale más barato Quédate en tu casa Y pone el MP3 Definitivamente Ir a un concierto De vaquero Ir a un espectáculo De vaquero Yo sé que Llena de orgullo Vale la pena Yo estuve presente En Santo Domingo Donde tú estabas presentando Con Gillo Sarante Y Héctor Acosta En Hard Rock Café Ok Si Si Hace un año Oye Un año Año y algo Un año y algo Y quedé Maravillado O sea Había un tipo Con unos timbales Que me tenía loco Él lleva el DJ Pero había un tipo Que decía Ven acá Vaquero como que me está engañando Como que para mí Que es un CD Que está puesto ahí Eso pasó aquí En uno de los clubes Que nos presentamos Que alguien La noche entera Él no disfrutó Digo yo que él no disfrutó Porque él se pasó La noche entera Como le decía al otro No, no, no No estás cantando Cuando yo Cuando yo me doy cuenta De la movida Pues hago esto Y él no escucha voces Y le digo Peque te lo dije ¿Sabes qué? En la República Dominicana Son bastante Vamos a decir Fuñones con cuanto a la música Bueno, eran Porque ya yo veo Que yo creo Que la música O sea, tú cantas Trapos sucios Y así lo tiran Olvídate Pero tú te has mantenido En ese género De tú tener Tu música limpia O sea Tú tienes ese respeto A tu público ¿Qué tú me puedes decir De esas personas Que O sea Que no mantienen Esa línea Por ejemplo Tú tiraste Puro y sencillo Y así Puro y sincero Sincero Que me ha dicho Con los sencillos Puro y sincero Pero suena bonito también Y ha tenido Sí Y ha tenido Una pegada fuerte Con esta canción O sea A mucha gente le ha gustado Sí O sea ¿Cómo tú ves eso? O sea De tú ver Como vamos a decir El pueblo canta ¿Cómo nosotros Artistas Vemos eso? Sí ¿Cómo todos los artistas Vienen eso? El pueblo por ejemplo Se alborota Cuando Cuando oyen Estas canciones Con tantas malas palabras Pero a la misma vez Tu canción Ha dado Como ahí Bam Mira Tengo que ser Honesto Yo también Yo también digo Mi San Antonio Claro De vez en cuando Sí, sí, claro O sea Yo digo Mi palabra de compuesta Sí A veces Porque a veces Hay que hacerlo Sí Para uno no perder Terreno Sí, sí, sí Ahora Esta cantidad De palabras Ocenas Que emplean En su En su Propuesta Debido a que Allí no saben Diferenciar Allí a todo el mundo Lo ponen en la misma canasta Sí Yo no Yo no tiro por el suelo El trabajo de nadie Pero hay artistas Hay niveles Hay niveles A lo mejor Yo no estoy En el mejor En Yo no me voy a poner Y que No, yo estoy en un nivel Que es inalcanzable No, yo no Yo dejo que sea el público Pero usted no es bruto Usted sabe que hay Hay Talento Y hay quien Talento Pero mira Esa canción Porque tú Tuviste un Un giro totalmente Con esa canción Allá En el país Exigen mucho Los periodistas Los canales de televisiones Esto y esto No quieren llevó el bar No dije por mala palabra Pero tú crees que te van a apoyar ahora Con este tema que tú tienes No, tampoco Tampoco Ni yo lo espero Si no quieren que no lo pongan nunca Yo tengo Un millón y pico de seguidores en Instagram Que yo soy conforme con que 100 o 50 le llegue el mensaje Esos 50 Se lo van a mostrar a sus seguidores A sus amigos Y ahí ya tú sabes Vamos a lograr más de la cantidad de seguidores que yo tengo De personas que le llegó el mensaje Ahora bien Hay medios también que no le interesa apoyar ese tipo de música Porque eso no le da No le da venta Noticias Eso no Eso no Ahí no hay morbo Ahí no hay rating Ahí no Yo no voy a conseguir que mañana me den la portada de X cosa Ellos quieren lo vulgar Ellos lo critican Pero al final del día Ellos piden porque eso se mantenga Porque eso es lo que hace Que haya movimiento en sus páginas Y en los medios que ellos controlan O sea que yo estoy como Que se crea ese morbo ahí Le gusta mucho poner Esa capela con break Y uno con los DJ Bueno Yo hablo por mí Yo tengo Le agradezco mucho Porque Si La radio me pone Pero primero el DJ Es que hace que la radio me ponga Como Sonándome con insistencia en la discoteca El director de la radio dice Pero lo que está matando es la calle esto Pero quien lo puso El DJ Pero yo siempre Voy a estar agradecido con los DJ Y a la hora que me dicen Mira tienes que hacer esto Yo lo hago Y entre todo eso Vaquero Sabes que yo considero Que tú eres una actriz Que siempre te ha mantenido ahí En el medio Como una actriz Que nunca Ha salido De ese gusto popular ¿Qué tú crees Que es el sazón Que tú tienes Para mantenerte En ese gusto popular Que he sido yo He sido yo Todo el tiempo Desde que salí Soy yo Sin Sin papujo Ni cambio Sin careta He sido yo Digo las cosas como las siento A veces caigo mal Hay un La mayoría De veces Que abro la boca Pues a muchos No le cae bien Pero Ese soy yo Y eso es lo que me ha hecho Lograr Mantenerme por tanto tiempo Entonces Dice un viejo Dice un viejo Si funciona No se cambia No Entonces El día que yo vaya a cambiar Pues mejor dejo esta vaina Yo soy así Toda mi vida He sido así Y siempre van a ver Que le guste Trabajo muchísimo Compro Lo que entiendo Me va a hacer sentir cómodo Bebo lo que entiendo No me va a caer mal Como Bueno Ahora estoy comiendo mejor Pero Le marchaba Toda la vaina Entonces Entonces eso De eso se trata No Me levanto temprano Porque Me quedé con eso Desde Desde Bien Pequeñito Y también eso que dice Que el que madruga Dio la ayuda Entonces yo veo Artistas que se levantan Después de la Dos de la tarde Pues yo Yo creo que Porque tú te levantas Pasando el mediodía Pues Se Se te jodió el día Tú sabes que tú tienes una canción nueva Que a mí me encanta Bueno Nueva No es nueva Salió hace un tiempito Sí Pero a mí me encanta Mi sepelio Mi sepelio Mi sepelio Mira esta canción No la compuse yo Háblame de esto La hizo Enrique Félix Tremendo Creador de muchísimos éxitos Que ustedes han bailado En toda la discoteca Aquí De todos los géneros Y él tenía esta canción La que grabó Creo que en los 90 Martín Cueva De Mayimba Me presenta El tema A mí me gustó Porque Refleja el cuadro Que se vive En una clase En todas las clases Aquí de que alguien Este erica La pata Todo el mundo Está Mira me voy a quedar Con la laptop Me voy a quedar Con esto Todo el mundo busca O sea Todo el mundo busca Algo Y como el tema Tenía eso Yo dije Yo tengo que grabarlo Pues vine a Queens Al estudio De Ángel Fernández Ángel Fernández O fue Todavía pertenece A la agrupación Pero creo que fue O es el director De la orquesta De Marc Anthony Una persona Con muchísima experiencia Me abre las puertas De su estudio Empezamos a trabajar En el tema Me dejó participar En el tema A este servidor Y a mi productor Ghetto Que eso fue lo más bonito Una persona Con tanta experiencia Y decir Venga muchachos Aporten Y yo me quedé Encantado De trabajar con Ángel Y sí Le hicimos un videoclip En San Pedro de Macorí La parte más difícil De 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 este video Fue cuando yo tuve que hacer La escena Entrando al nicho En la caja Luego que ya el video Está en el aire Que incluso Su estreno Se hizo en primer impacto Que me detengo A ver el video Veo que quienes Están cargando En la caja En la que me van a meter Al nicho Son los mismos Que trabajan conmigo Ese que está ahí parado Mi hermano O sea Todo Todo el que trabaja conmigo Era el que estaba Metiendo en la caja Hermano Eso se sintió tan real Después que yo vi eso Yo estaba monca Eso ha sido Mucha oración Pidiéndole un ratico más Y todo esto Y después lo ponen Hasta casi transparente Como un ghost Ajá Y yo Pero de verdad Fue algo Fue algo bonito Eh Hice todo lo que estaba A mi alcance Para que La canción tuviera Eh Corriera Corriera bien Pero Vamos con esta llamadita Nadie quiere hablar de muerte Nadie quiere Nadie se quiere morir Y de esa Y esta La pregunta que va a ser Bacaro Hoy se va a beber ¿De dónde salió eso? Mira Yo me siento contento Me voy pa' la calle Hoy se va a beber No hay botella de romo Que no se tape Mira O escuchen Yo Pasé Por una situación Un tanto difícil Eh Todo el mundo sabe De lo que estoy hablando Fui privado de libertad Duré tres meses En un centro Eh De corrección En San Pedro de Macorís Allí me pasaron Muchas cosas por la cabeza Escribí muchas canciones Eh Pero cuando salgo Eh No cumplí Los tres meses Me faltaba como tres días Para Para cumplir los tres meses Dos meses y cuatro días Dos meses y cuatro días Gracias Joan Y Cuando me encuentro en el estudio Digo La gente quiere que yo le hable de eso De ese momento Pero Yo estoy contento Yo me siento feliz Dios me da la oportunidad De mostrarle al pueblo Al país Que no era como se decía Pues entonces ¿De qué yo tengo que hablar? De alegría Sí Y Y darle a entender a mis fanáticos A mis seguidores Que no hay No No hay por qué Uno Yo no me arrepiento de nada De lo que De lo que me ha pasado Y de lo que yo hago Y de lo que soy De lo que soy Y perdón No De lo que he hecho De lo que he vivido Eso me hace ser Tú El tipo que está Claro La persona Quien era Quien era lo mismo Exacto Entonces yo dije No Vamos a hablar de alegría Vamos a gozar Eh Porque quien quiere Te recordarse de los tiempos malos El problema El problema Lo tenemos nosotros en la mente Sí Muy cierto El problema Lo creamos nosotros Ahora vamos a pensar Que no estamos mal Vamos a pensar Que estamos bien Y voy a mí A que todo va a fluir Eso es verdad Y así es que nace la canción Hoy se va a beber Usé un sample De una De un éxito De los Sí De los 60 De Banana Boat Eh Y El grupo Se llamaba The Token Pero antes de ese grupo Había un Un quinteto De negro Que lo cantaban Pero jevísimo Pero The Token Fue el que lo Lo popularizó Y yo utilicé un sample De esa De esa pieza Que todos conocemos Súper Y Y quedó bastante Bacana De la fusión Y Tremendo trabajo De la fusión Todavía en estos tiempos Todavía la tenemos Que cada que la pones Ya tuviste como En la lucia Gracias Ya tuviste como Este es mi himno Mañanero Señores Gracias El himno nacional Mañanero Para beber No, no, no Para yo ponerme En algo Porque yo por la mañana La idea no era Que tú te vayas a beber Si no es que tú No pasa nada Porque de hecho No dice que tú Estás bebiendo Dice que hoy Se va a beber Hoy se va a beber Hoy me siento contento Ni siquiera hay un trago En el que lo está diciendo Un tipo que va A vacilar Mira, cántale un pedacito De esa canción Que aquí está Genesis También en las redes sociales De Facebook Diciendo que le Que fanática tuya Que le cante un ching Tú te lo sabes Por ahí es la vaina ¿Qué te hizo a ti Inclusionar en esto De la música? ¿A qué edad Tu viste como que Yo tengo esa vena Yo quiero hacer eso? Mira, eso Eso podría sonar cliché Pero es la realidad Según mi madre María del Pilar Cuando yo estaba En su vientre Y ella escuchaba música Pues yo empezaba A dar patada De una manera distinta A cuando no había música Luego que yo ya Es que ella me trae A la luz Y yo empezaba A dar pacito Y a pararme Ella pudo observar Que yo veía En la televisión Una horqueta de merengue Y intentaba bailar O decía algo En mi idioma Recuerdo que me comentó Ella y mi papá también Que con la canción La asesina De Bonnie Cepeda Yo me volvía loco O sea, yo entiendo Yo entiendo Que ahí es que nace Mi amor por la música Pero ya con la edad Siendo un menor de edad Escucho un trabajo Que llegó de Puerto Rico Ese era Dino y Light Yo dije Bueno, pues yo voy Yo voy a cantar Pero lo voy a hacer A mi manera Sin volar la parte De que allá Antes de Telemicro Existía lo que era Circuito Independencia Circuito Independencia Los domingos Ponían En TV La conducción Era de Daisy Fuentes Allí lo que veíamos Era Jackson 5 Veíamos muchos grupos De rock Y de soul Y todo eso Yo Eso me lo tiraba Por obligación Eso era lo más cercano A lo que entonces Hoy día yo hago Vaquero Perdón que te interrumpí Tengo que interrumpir En este momento Tú hablaste de los Jackson 5 Yo 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 estoy viendo Que en un futuro tuyo Tú vas a tener los Jackson 7 Yo creo Vaquero tiene Tienes 7 Tengo 9 Pero tú viste Tú no lo viste a los 9 En el video Me imagino que viste un video Que colgué Donde Keisha tocaba la batería Braia bailaba Son todos varones No Hay hembras y varones Va a ser Jackson 9 Jackson 9 Yo Yo apoyaría a mis hijos Si ellos quieren hacer música Yo lo apoyaría Ahora no les voy a hablar de eso Porque esto es un mundo muy falso Esto es algo que Que Muy cruel Muy cruel A veces tú estás Entregado en el estudio Haciendo algo Con la finalidad De De agradar Y todo lo contrario Sabiendo Sabiendo El hater Que 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 la propuesta está buena Lo salado cae afuera Lo salado cae afuera Que la propuesta está buena Pues Te Te Tratan de bloquear Te Hay También Existen Personas que manejan medios Que Que te la ponen en China Y Y yo no quiero Que un hijo mío Viva eso Mira yo Vine de vacaciones Con ellos A la ciudad de Nueva York Y cada sonrisa De ellos Yo me la disfruté al máximo Tremendo 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 Yo estaba tan feliz Tan feliz Con eso que estaba viviendo Que no quiero imaginarme Cómo me sentiría Viéndolo a ellos llorando Pero yo creo que ellos tienen Un tremendo ejemplo Tú tienes Muchísimo talento Sí Y si viene de ti el talento O sea porque yo creo que el talento Se nace con eso Pero tiene como Uno lleva como esas ramas Lo apoyaría Te decía en principio Lo apoyaría Pero no lo empujaría No lo empujaría Que se necesita Tremendo Bueno pero ya sabemos Ahí que hay un futuro Sí ya Y un buen ejemplo de padre Y estudian Y estudian Eso es lo primero Se están preparando Y ahí estoy luchando con ellos Luchando 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 con ellos Y Dios me ha bendecido Son buenísimos Vamos Y mi pregunta sería ¿De dónde ¿De dónde te salió Hacer la canción El hombre gris? Ey Tremenda pregunta ¿De dónde gris? Sí Dos noches Dos noches Nos encontramos trabajando La primera fue en Euphoria Euphoria un club de Santo Domingo Y saliendo pues no Nos cayeron atrás No todos son así Pero ahí adentro Hay quienes ensucian ese nombre Nos dieron una carrera Hasta la 27 O sea No una carrera Una persecución Y nada Y que fue Porque ya ellos sabían Que era yo Ya Nos habíamos saludado Incluso Cambio de luz Y todo eso No paro No No paramos Contigo no hay vida Ese una En Coco De Bonao También sucedió lo mismo Entonces ya Yo Antes de ese vaquero También cogí mi trote con ellos En San Pedro de Macorís Era el príncipe de las redadas Yo Por mi estilo Ya tú tenías Tú tenías como un ladito en la guagua Ya Sí Ya Yo recuerdo una tarde Yo recuerdo una tarde Que yo estaba sentado en la acera De la Bueno en el portón De la casa de mi abuela Y Y pasaron uno En un DT Y me dice Usted está preso ¿Por qué? Porque Por aquí vive el general Wow Yo tenía el pelo rojo Y En ese tiempo teñía así Y todo eso Pero todavía no tenía mi espacio En la música Pues ya yo conocía Como Como funcionaba Eso Y Pero en ese tiempo No podía hablar mucho Porque Ahí si me la ponían en China Ahora que yo soy vaquero Que el pueblo Me aceptó Que Dios anda conmigo Pues yo dije Este es el momento De hacerlo Hice algo sencillo Dije lo que todo el mundo Ya sabe Y ahí es que nace la canción Nombre gris Un momento Vaquero 2017 Acaba de pasar Tremendo año Para ti ¿Cómo fue ese año? ¿Qué meta pudiste lograr? Fue buenísimo Fue buenísimo Mira El año pasado Nosotros Estuvimos En Austin, Texas Presentando nuestra propuesta En un festival Importantísimo Para la música Visitamos Este club De Nueva York El South Beach De donde han salido Grandes proyectos Musicales Tuvimos temas Colocados en la radio En nuestro país Todo fue 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 bueno Incluso Incluso Llegamos a un público Que no Que no conocía De la música urbana En Texas En la República Dominicana En Texas En Austin Es muy bonito Son cosas Son cosas Que yo la digo aquí Y Y la digo Con Con mucho Con mucho orgullo Lo logré yo Sí Pero que allí En mi país Casi No lo No le di tanto calor Porque Al final del día Como te decía ahorita Lo que se busca allí Es más El 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 Sí Que es lo que está buscando Creando problemas Confundir 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 Y mantener En esa confusión Un poquito Háblame de ese tema Háblame de ese tema Anaísa ¿Esto te pasó a ti? Esto es un demagogo Echándote vaina Y maldición Y vaina Y tú tuviste que sacar De ese tema No Anaísa 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 Échame de agua Que el tipo De trato Partido Forma parte De nuestra cultura De nuestra creencia También Y de Anaísa Todo sabe De quién yo hablo aquí Entendí Que era un buen tema También Para Para los creyentes Y para los no creyentes También Porque A la hora de escuchar Anaísa Pues Déjame darle Seguimiento A ver Y no Deja Confundirme Por lo que Por ahí dicen De una canción Vaquerón está firmado Por algún Sello disquero Dios me libre No No Viene por alguna Colaboración de Vaquerón Con alguno De los artistas No, no, no Yo jugando Yo jugando De Dios me libre Ahora tenemos Un disco Completo Solamente Estamos esperando La mejor oferta Ya hemos No hemos sentado A hablar con algunas Para la distribución No para La firma De Vaquerón Como artista Que le pertenece A X Sello Si me interesa La distribución Porque eso Esa ayudita Nunca está de más Para llegar A otras Aguas Donde yo Donde mi fuerza No llega Pero Colaboraciones Si en el disco Tengo La colaboración De un grupo Buenísimo Alternativo Diría yo De Colombia Se llama Locos por Juana Tengo a Mesías Que Mesías De ser el rey Del trap Porque así Lo considero yo Un chamaquito Que fue el que abrió La puerta Para el trap En español Vamos a decirlo así Él está aquí Pero lo saqué De su zona de confort Hicimos una mezcla De un merengue Con algo electrónico Y él rapió encima de eso Quedó brutal eso Él forma parte del disco Y está mi hermano Kunín Con quien yo tengo Muchísimo éxito Tengo Déjate envidia La 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 Entonces Lo tengo de nuevo En el disco Con una canción Que se llama Eso no es de Dios Y Tengo Tengo otros Otros artistas Del género urbano También en el disco Posibilidades con Don Miguelo Eh No De algún trabajo existe No No existe Tengo una porque Una porque Ya Ya No sé Uno como que No debe de ser hipócrita Yo lo fui Cuando grabé con él Las canciones que grabé Lo fui Porque a mí nunca me ha gustado Su música Entonces yo Ahora entiendo Que no hay espacio Como para yo Volver a hacer A usar ese Se traje De hipocresía Y trabajar con él Porque no No me gusta Y no estoy diciéndolo Pues nada Él es un buen artista Pero a mí no me gusta No claro Yo lo hice porque El negocio Manda eso Es lo que le decía ahorita El negocio Este mundo es falso Hablando Hablando de De colaboraciones Tú sabes que Tú Cuando tú venías subiendo Venía otro subiendo Que lo voy a mencionar Yo no creo que Nada malo Lápiz consciente ¿Por qué no se ha dado Esa colaboración Con el lápiz consciente? Cuando es una colaboración Que todo el mundo Está esperando Porque ustedes son Dos íconos En la República Dominicana Y dos colaboraciones Que están Oye Lo están esperando Que yo creo que Va a hacer un pum Se hizo Nosotros hicimos la canción Llegaron lo que saben La grabamos en el 2014 Si más no recuerdo ¿Cuándo fue? En 2012 No, no Fue 2014 2014 grabamos la canción Llegaron lo que saben La produjo Víctor Ueno Fue un hip hop Buenísimo Como tú lo puedes encontrar En todas las plataformas Digitales En la actualidad No se ha dado Porque ambos Estamos trabajando duro Lápiz tiene un éxito Que es Limonada Coco El DJ tiene ahí la gorra ¿Qué dice Limonada? No, no No, pero bien Bien Porque Lápiz es un rapero Muy bueno Muy bueno Con su forma Su manera de ser La que yo respeto Y Y nada Creo que él está haciendo Está viviendo Un 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 buen momento Ahora En este día Grabo otro Dembow Y creo que va a tener éxito Con ese también Él está ocupado Yo también estoy haciendo Lo mismo Pero por ahora Necesito una nueva colaboración No se está hablando De eso No Sí, sí, sí Hay Ustedes lo mencionaron Ahorita Tenemos una canción Con Seki Vicini Seki Vicini A mí que siempre Me han criticado Que yo no grabo Con los nuevos talentos Que Que lo que pasa Que cuál es el aceite Pues yo Sentí que este chamaco Tiene Y me Me Lo llamé Fuimos al estudio De Ghetto E hicimos el tema Esadema También trabajé Con un talento De Los Ríos Él se llama Nenoman Hice el remix De una canción De él Que se llama Picantísimo Tato Tato Una canción Buenísima Con Tato 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 y el pool Exacto Tato Una canción Buenísima Buenísima Creo que no Que no se hizo Una canción Como esa El año pasado Que estamos Arreglando Algunas cositas Para retomarlas El videoclip Y darle con todo Para que la gente Sienta en este trabajo Gracias Brother Por recordarme Eso Tato Una preguntita Una pregunta Dígale Del artista urbano Ahora mismo Aparte de Sequivicin ¿Con cuál Te gustaría grabar? Artista urbano A mí me gustaría Grabar con Teo Calderón Teo Calderón Eso sí Es el mismo El avallarle El avallarle Teo Otra preguntita Marby Sobre tú Y a los Focke ¿Qué es lo que está pasando? Mira tú Tú mencionaste a los Focke A mí me daba penita Por él Decir que Me gustaría grabar Con Marby Pero Imagínate A mí me gustaría Grabar con Marby Ahora no sé Si su equipo De trabajo Se lo permite Se lo permita Pero sí Creo que Marby Tiene 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 Está en el carril Tiene el estilo Que te gusta Está en el carril Está haciendo buena música Tiene Buena 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 Química Química Con el público Sí Y él está bien Gracias mi hermano La potencia musical Punto com Bacaro Todos sabemos aquí Que toda la música Que tú haces Es diferente A los demás O sea Tú tienes un estilo Completamente diferente Tú sales como Como con una bachata Como con un bolero Como con ¿Me entiendes? Tú eres súper diferente Tu álbum Mutación ¿De dónde Te sale? O sea Esa idea ¿Cuántos temas Cuenta ese álbum? Cuéntame Buenísimo Buenísima pregunta Mutación Mira ¿Estás mutuando La música? De eso De eso Hablé En el principio Y luego A mitad De la entrevista También dije Algo Algo Similar Que yo Yo digo Mis malas palabras Que yo digo Mi San Antonio Pues entonces Yo El proyecto Y yo como persona Hemos sufrido Un cambio Ese cambio Podríamos llamarlo Metamorfosis Se podría decir Verdad Pero eso Está muy Manoseado Ricardo Aljona Tiene algo Que tiene que ver Con metamorfosis Entonces Mutación Que es algo Similar El nombre Perfecto Para un disco Que trae Una variación Y unas canciones Y unas composiciones Muy Muy interesante Le baja Perfecto Por eso el nombre Porque hay un cambio Un tras cambio Una transformación Una transformación En lo correcto De lo que Ustedes Quizás Han escuchado A lo que está pasando En la actualidad Cuando yo entro A la cabina ¿Y cuántos temas Tiene El álbum Yo lo hice Con veintiuna Veintiuna canciones Entonces Pero al final Las personas Que manejan Mi carrera Me dicen Vamos a hacer Dos álbums Volumen uno Y volumen dos Muy bueno Muy bueno Sabemos que la música Va cambiando Con el tiempo Y tú siempre Te has mantenido En el gusto Del público Como te dije Anteriormente Pero algo Que me encuentro Raro Es por qué No te llaman De los soberanos Por qué No te han tomado En cuenta Este año No te tomaron En cuenta Es fácil Esa respuesta Ustedes la tienen No tuve el hit No tuve La canción morbosa O no pagaste Ah no Eso no Pero yo tengo Algo 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 Muy 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 chévere Que yo Satisfecho Yo hice el trabajo Abrí el camino Yo en el 2008 Me presenté En los premios Cuando ni siquiera Tomaron En cuenta El género urbano El género urbano Me lo gané El casandra Cuando era casandra Con la canción Que mujer tan chula Nadie más Nadie más Trabajó Trabajó más que yo Con esa canción Luego cuando le cambian el nombre También me gano El soberano O sea que yo estoy conforme Tengo un casandra Y tengo un soberano En casa Uno de cada uno Como debe ser Y tengo dos premios Lamentablemente Te hemos robado Mucho de tu tiempo Y Como dijo el grupo De trabajo tuyo Que el álbum tuyo Tu vas a tener que hacer Volumen uno Y volumen dos Y tres Lamentablemente En el desacato Este volumen uno Va a ver que fue Un volumen dos Porque falta demasiada información Demasiada pregunta Muchas, muchas informaciones Que tuvimos hasta que quitar alguna Para poder darle espacio A la llamadita Y más todas las que me han mandado Siempre y cuando Te hayas sentido bien Con nosotros Mira No, no, bien Feliz Contento Mi gente Usted no sabe Lo que yo estoy viviendo En este momento De hecho Yo me voy mareado de aquí No te vayas Te acuestas ahí Arriba En cama Entonces Quería decirle A los fanáticos Que están en sintonía Que se le ha ocurrido A mi esposa Hacerme una entrevista Lo que faltó aquí Yo se lo voy a contestar A ella Así que tienen que seguirla En su cuenta de Instagram Nelly Eli Y seguirme a mí Obviamente Arroba Vaquero Ya yo te sigo a ti Depierta de tus fanáticos Y lindas palabras Y un consejo Para ese nuevo talento No deja de creer No deja de creer Lo que yo le digo A todo el mundo No deja de creer Usted tiene que creer Siempre en usted Y después en usted Y otra vez en usted Eso es todo Eso fue lo que hizo Este servidor Cuando todo el mundo Decía Pero tú va a hacer rap Esa música americana Eso nos gusta en este país Y yo le decía que sí Yo le decía que sí Que sí Y gracias a Dios Al público A los medios No a todos Pero hay muchos Que sí colaboraron Para que eso se hiciera realidad Aquí estamos Siendo entrevistados Por personas que Son profesionales Y que entienden Lo que yo estoy haciendo Bueno mi gente La misión está cumplida Lo querían Y ahí están satisfechos Porque ahí lo tienen El chamaco se va Bien tranquilo Y vamos a tener que hacer Una segunda parte No es broma Y una tercera Y vamos a tener que Sentarle a Kunín Al lado ahí Porque oye Yo te digo Ese tigre parece que anda Como Obama Con un doble Ellos tiran Kunín Kunín Este es Franklin Este Franklin Este Franklin Pero es lo mismo Kunín también Es un triple Es un triple Que tiene Dile que se pone por la cámara Por aquí Te ve acá Ponte aquí Ponte por aquí Y quiero pedir Entre medio Vaquero y Nana Quiero pedir también Siempre te diré ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Quiero pedir Es cosas señores Aquellos que me estaban Mandando preguntas Para Vaquero No pude leerlas Y a mí Te veo Tengo ver En el periódico Todavía que tengo ahí Y por igual Vamos a mucho tiempo Vaquero Cuando venga Para la próxima Vaquero Prepárate Que te va a ir lleno De aquí Hoy Un estreo Nos podemos traer La picadera Como la amacotumbrada De hacerlo Y también piendo el perdón Arraché la presita Que tú ve Fui yo que jodí el teléfono Y el teléfono desconectado Había llamada Había llamada Pero no te preocupes Que tú vuelves otra vez Ya sabes mi gente Recuerden Si volvemos los dos Volvemos los dos Porque ella y yo Grabamos algo Comprometo Pero ahora Ella Yo le dije ese día Le dije después Después de haber grabado Esa canción Le dije Ahora vamos para donde Gueto Hace algo allá No sé si ella lo recuerda Pero de aquí tú no te vas Sin dejarme Filmado eso Por ahí en un papel Si voy a ir a donde Gueto contigo Vaquero Cántame un pedacito Del tema nuevo tuyo Y también Preséntalo Tú me la estás poniendo En China Aquí Déjame ver si me sale loco Porque yo estoy Un pedacito además Un segundito Ella se mortifica Cuando tú no estás Cae la noche Ella te empieza a llamar Preocupada Por lo que pueda pasar En la calle De la desigualdad Y tú te olvidas Cuando empiezas a tomar En darle una llamada Pa' su tranquilidad Y es por eso Que empiezan a pelear Y la culpa A ella tú le das Ella no te ha tratado mal Eres tú Que no sabes valorar Por ahí es la vaina Mi gente Así que vayan Para mi canal De YouTube Aquero HDTV Y denle play A ese video